¿Qué estás haciendo hoy? ¡Hoy! ¿Estás firmando vos? No, aquí vamos a hacer unas... Imagínense, ya vamos a la 2 de la tarde y vamos a hacer un desayuno, según yo. Aquí estos jóvenes han pedido pupusas de arroz. ¿Qué es arroz? Es una harina. Vamos a hacer pupusas de harina de arroz. Les voy a enseñar un truquito. Alguien me preguntó ¿Por qué no se te enturan a vos las pupusas de arroz? Y yo le dije, mirá, le dije yo Es que es leche, el agua hirviendo. No es agua caliente, es agua hirviendo. El agua hirviendo es diferente al agua caliente. ¿Sí me entienden? Hirviendo. Ya les vamos a enseñar cómo va a estar. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ploco, 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 ploco. Así que voy a llamar a mi Brad Pitt salvadoreño. ¡Rafi! Mira cómo le hace bien. ¿Cómo le hace? Así que ahí viene... En la ayuda mía. ¿Por qué él me va a ayudar? Porque él quiere pupusas de harina de arroz. Harina de arroz. Cualquier harina pueden comprar. Harina de arroz. Aquí tengo un chispito de harina. La voy a mezclar ahí junto con... La vez pasada compré una en el chino. Y nos saludamos a los amigos. Y a las amigas. Saludos, saluda. Saludos amigas del YouTube. Perdón, porque a veces me pongo a hablar. Y amigos. Hola amigas y amigos del YouTube. Se te olvida saludar. Se te olvida saludar. Y que ellos te están viendo, Rafi. Así que gracias por estarnos viendo y enseñándoles unos truquitos aquí como vamos a hacer las pupusas de harina de arroz. Ya les digo, harina de arroz pueden ocupar cualquier harina que sea 100% de arroz. Yo la vez pasada fui al mercado chino y vi que aquí dice harina de arroz. En inglés. Rice flour. Y ya hice la mitad y me salió buena. También ocupo esta. Goya. Allí dice harina de arroz. Aquí porque me quiero deshacer de este poquito. ¿Y por qué me llamas a mí? Porque es bien fuerte la... La meñada, ¿verdad? Sí. Se pone súper chiclosa, ¿cómo le llama? Cegajosa. Cegajosa. Es que el problema es que si me sobran unas pupusas, ellos las calientan y se las comen. Por eso me gusta hacerlas como me enseñó mi amiga allá en El Salvador. ¿Ahora es tu mamá? No, esta no. Esta mi amiga me enseñó. Porque yo oía mencionar las pupusas de Olocuilta. Saludos para alguien de Olocuilta que me ve. Nunca fui a comer, pero espero en Dios que un día voy a visitar mi país y voy a pasar comiendo pupusas. Yo también. Miren, aquí lo que les estoy enseñando, el agua. Tiene que estar hirviendo. Miren. Ploco, ploco, ploco. Mete el dedo, a ver si está caliente. Ah, tú metelo. No. ¿Todos van a querer pupusas de arroz? Todos. ¿Ah? Yo voy a querer una ensalada, please. ¿Voy a querer blanque? Ah, just kidding. Miren, aquí está la harina de arroz. Esta es harina diferente. Mira. Mira. Que miren los amigos ahí. Esta no va a ser. Pero entonces explica por qué se le echa la voy viendo. Pues sí. Porque si no se queda, cuando ya las pupusas se enfrían, quedan este. Pura tabla. Chicles. Una tabla. No te las puedes comer. Es un, como que están moliendo, moliendo una, algo, hule, va. Ajá. Estas son pupusas de harina de arroz. Así que amigos, pongan atención. No, son bromas, mis amigos lindos. Eso es el secreto. Con respeto, les estoy enseñando mi secreto, ¿ok? Mi secreto. Miren, ahí está el secreto. Miren, denle una cuchara a él. El agua hirviendo. No caliente del chorro. No caliente solo la congua tibiaria. No. Hirviendo. ¿Por qué? Si a estas pupusas les sobran el rimero, lo aguardan y el siguiente día la calienten y están suavecitas. Ricas. Miren, el agua va hirviendo, ¿ves? Miren. Entrele, Rafael, a meñar. El don Rafael. Así es. Así es. Y se le va midiendo el agua poco a poco, ¿no? Yo le echo bastante yo solo. Yo le calculo ahí. No, pero para las personas que lo van a hacer por primera vez, ¿no? No, yo le... Sí. Pueden echarle poco a poco, miren. El agua tiene que estar hirviendo. No se le echa nada a la masa, simplemente harina de arroz. No se le echa nada a la masa. No se le echa nada a la masa. ¿Quiere más agua, va? Sí. ¿No? ¿Viste que te dije? Yo le echa a la masa. El agua hirviendo. Aquí, gracias a Dios, en este bello país, es más fácil hacerla. Les voy a contar allá en El Salvador cómo me enseñó mi amiga. Me dijo, compras cinco libras de arroz, me dijo. Fui a la tienda y la fui a fiar, mamita. Porque como no tenía esto, tuve que ir a fiar. Miren, miren, ¿no tenía qué? Esto, listo. Oh, ok. Pero, Manny, no tenía. Entonces fui a fiar porque yo quería probar la pupusa de harina de arroz. Porque la gente decía, ay, qué rica. Las de harina de arroz son mejores que las de masa. Dicen una gente allá. Pero no, a las que les gusta, les gusta. Pues el chiste fue que les voy a contar. Fui a comprar la harina de arroz. Perdón, el arroz. Me dijo, le tenés que dar cinco lavadas, me dijo. Oigan. Cinco libras de arroz y cinco lavadas. ¿Y por qué tantas bolas tiene que sonar el arroz, me dijo? Así me dijo mi amiga en El Salvador. Entonces me dijo, con él me dijo un saco de nailo. Donde allá en El Salvador hay unos sacos que son de nailo donde viene el azúcar, el frijol. No, no, el frijol no. Otros productos básicos que venden allá. Entonces venden los saquitos por aparte. Pero nosotros teníamos de esos sacos de nailo porque en El Salvador, ¿quién no tiene un saco de nailo allá? Le echamos a borrar. Entonces me dijo mi amiga, lava bien en el arroz, me dijo. Y lavé el arroz porque ahí estaba mi amiga diciéndome. Y se aseguró mi amiga de que lo lavara bien. La mando y yo el arroz, las cinco libras de arroz, me dijo. Ahora me dijo, espérate que escurra. Escurrilo bien, me dijo. Y lo pones en un costalito. A que se seque, como allá el sol hace, es tremendo. A que se seque bien, me dijo. Bueno. Como vivía cerca mi amiga. Allá, chula, me decía. Dale vuelta al arroz. Te debía enviar el arroz, me dijo. Que en el patero ya casi lo hortaban allá el arroz. Pero no, porque yo estaba pendiente. Arregando los pollos y los patos allá. Y entonces me dijo. Le vas a dar tres, me dijo. Asoleada. Ay, vos, si eres un chispito de arroz, vos, le dije yo. ¿Un otro lado para que se dé aquí? ¿Ah? ¿Algo más? ¿Cómo? 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 ¿Cómo está ahí? Entonces, le estoy contando a los amigos rascos. ¿Cómo es allá en El Salvador? El Salvador, que me la hicieron bien difícil para aprender a hacer la harina de arroz. El chiste fue que lo puse a solear tres días, el arroz. Mirá, me dijo. El arroz tiene que sonar a pisto, me dijo. ¿Cómo es eso vos? Le dije yo. Así, mirá. Que sonara el arroz. Mi amiga, vale. Entonces, este. Ahora me... Y había que irlo a moler a Armenia. Porque yo vivo... ¿Será que quiere ir al baño? La Blanqui. Sí, quiere ir al baño. Blanqui, ¿querás el pipí? A llévalo. Pues sí. Sigue contando, pues. Ajá. Siganme, Lilo. Vaya, mami, típico. Viera que frío está aquí ahorita. Uy. Está como a 27, está. 27 grados. Pues sí. ¿Lo crees que le estaba contando? De que tenía que sonar a pisto. Ajá. Entonces, a que sonara bien el arroz. Y luego me dijo la mujer, lo llevé al molino. Pero Armenia, porque ahí en Copapallo no hacen harina de arroz. En los molinos, bueno, eso era antes. Estoy hablando de unos 18 años atrás. Entonces, no... Tiene un poquito más. Espérate vos, tiene que estar este. No, está buena. Mírame, allá abajo hay polvo todavía. Ah, porque yo no tengo que ir. Díselo, vamos a favor. No, ¿y cuándo no voy a poder echar? Porque no hay más harina, ¿no? Y luego le dije, echando. Pues sí. Entonces lo llevé hasta Armenia. El mentado, las 5 libritas de arroz, usted. Porque ahí no molía. Donde yo vivía no molía. Tenía que llevarlo hasta Armenia. Y peor que ya me dije, voy temprano. Y dice el viejo, no hace más tarde, hacemos harina. Regresé otra vez más tarde, usted. A moler la harina de arroz. Y yo bien contenta. Con la mentada. Porque al fin iba a probar las cupuzas. Y ya había ido a moler los frijoles. Yo les voy a ser honesta. Yo ya quizá... Pero es muy grande la historia. Una vez, una vez creo yo que hice un chicharrón allá. Porque no tenía. Para comprar chicharrón. No tenía. Porque el chicharrón allá en El Salvador es carísimo. Esto lo tenemos. La pobreda que viene. No. Espera, espera. Se le va a comprar la terminación de la harina de arroz. No. Lo difícil que es, les quiero contar yo a mis amigas. A mis amigos del YouTube. Porque me ven amigos y amigas también ahí. Entonces, lo que les quería yo decir. Que se hace difícil. Allá. Ahora ya no. Ya los años cambian. Y es más práctico. Usted compra la harina de arroz. Miren, facilito. Abrirle la chucha. Ok. Síganle pues. Y me dijo mi amiga. Y después llegó mi amiga. Ya tengo la harina de arroz. Me dijo. Ah, pero que sonara pisto. No, allá no. Es cuando se seque. El arroz tiene que ir bien sequito. Bien sequito. Allá pues en El Salvador. Entonces, después me dijo. Mira chula. Te voy a decir algo. Que nunca se te vaya a olvidar. Me dijo. La pupusa de arroz. Me dijo. Todo el mundo la puede hacer. Me dijo. Tal vez. Me dijo. El problema está. Me dijo. Que te voy a enseñar cómo. Me dijo. Mucha gente le echa. Ponen a calentar el agua. Me dijo. No. Me dijo. Porque ella. De por allá. Como de la pública trompera es. Me dijo. No. Me dijo. El agua tiene que estar hirviendo. Nada de caliente. Pone suficiente agua a hervir. Me dijo. Y me eché el puño de harina. Y me dijo. Ahora échale chula. Me dijo. Yo voy a estar con una paleta. Me dijo. Y échale. No. Me dijo. El agua. Me dijo. El que te va a hacer pelota. Le dije yo. No chula. Me dijo. Echale. Yo sé este bolado. ¿Cómo es? Me dijo. Mirá. Le dije yo. No. No. Echale a vos. Le dije yo. Bien. Uno allá en El Salvador. Como uno es. Pero no. Así aprendí. Y mire. Bien bonita la masa. Bien maniguita. Pero mirá. A vos le dije. Bien. Pero. Las cosas que uno pasa. Pero les sirven. Va Rafael. Porque aquí en Estados Unidos. Yo a la gente que han comido mis pupusas. De harina y arroz. No hombre. La gente quiere más todavía. No. Pero. Gracias a Dios. Rafael me ayuda a meñear la masa. Pero a veces cuando estoy solita. Yo me cuesta. Porque. Porque hay que meñarla bien. Ok. Yo. Check it out. Maybe. Let me check it out. Let me check it out. Let me check it out. Miren que bonita que es. Esta es la masa. Ahorita yo lo único que voy a hacer es esperar que se enfríe. Ajá. Las pupusas quedan bien blanquitas. Bien bonitas. Quedan a pupusas. Ahí le vamos a enseñar cómo. Hasta me como ocho yo. Rafael pregúntele. Decirle ahí a los amigos cuánto se comen. Por eso salimos a correr. Ajá. Ahorita fuimos a correr. Porque después nos vamos a devanar ocho pupusas. Ajá. Se come ocho pupusas de arroz. Oita. María José cuánto te comes. Dos. Están muy bonitas. Ajá. Y un pan. A ellos, a todos les gusta mucho la harina de arroz. Y lo bueno es, como les vuelvo a repetir, si me quedan pupusas, yo las meto el siguiente día y ellas las calientan y se las comen riquísimo. Aquí hay agua caliente. Pero el problema es que. Es caliente. Sí. No es hirviendo. Miren, cuando las pupusas de arroz se helan, son un pedazo de tabla. Así de pa, pa, pa. Que se las tiran a ustedes y revientan la cabeza. No, de esas no me gustan a mí. No, es peligrosa. Por eso me gusta hacer las cosas bien, así como me enseñó mi amiga. No, pues no como allá en El Salvador. Aquí es otra cosa porque es más haragán, más haragán, más fácil. Ya está todo hecho por crack prácticamente. Ya la harina, ustedes ven, solo se compra. Allí dices 100% la harina de silla. Entonces, ¿me puedo retirar yo? Decirles adiós a los amigos y gracias por vernos. Gracias por vernos. Ok, al otro video. Síganse, sigan las consecuencias de la pupusa. Así, mis amigos. Secuencia. Otra palabra, las consecuencias. Otra palabra. La secuencia de la pupusa. ¿Ya no puede equivocar uno, papá? No, ya no. No, no. Aquí tenés el monitor, pues. Así, mis amigos, seguimos. Ya les enseñé el proceso de la masa para las pupusas. ¿Ok? Ok. Adiós. Bye. Adiós. Dale brindis. Decirle vos, vino que del cielo vino. Decirle, ay caramba, tú me matas. Fin, mamá. Miren, yo le doy una historia. A la otra. A la otra le doy más a la historia, pues. Ok. Bye. Bye. Bye.